Gente vamos muy rápidamente a analizar las noticias de hoy del astro argentino Leo Messi Vamos a ello Hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para Objetivo Gol Vamos con la última hora de Messi por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia Y vamos a ver como Messi ha perdido el primer puesto entre los jugadores mejor pagados Durante su última etapa en el Barça Leo Messi se convirtió en el futbolista que más ingresaba cada temporada Con su cambio al PSG ha dejado de serlo pero también porque Cristiano Ronaldo ha aumentado sus envolumentos Tras su fichaje por el Manchester United Ambos lideran el ranking de los jugadores que más ganan cada año en el mundo según la lista que ha publicado la revista Forbes En el número 1 está como decimos Cristiano Ronaldo El nuevo jugador del United recupera la primera posición del ranking Ya que está previsto que el portugués ingrese la friolera de 106 millones de euros brutos En el segundo lugar está el propio Leo Messi El argentino ha cedido la primera posición como decimos a su eterno rival Pero el delantero del PSG se embolsará casi 94 millones En el tercer puesto está Neymar Junior El brasileño siempre a remolque de sus dos grandes competidores Aparece en tercera posición con casi 81 millones de euros En la cuarta plaza está Kylian Mbappé La futura gran estrella del fútbol mundial También en el PSG ganará 36.5 millones En el quinto puesto está Mohamed Salah El mayor talento del Liverpool Es ahora el segundo mejor pagado de la Premier League El delantero egipcio ganará esta temporada casi 35 millones En el sexto lugar está Robert Lewandowski Consagrado como uno de los mejores goleadores de siempre El polaco y el al Bayern de Múnich Este año ganará cerca de los 30 millones En el séptimo puesto está Andrés Iniesta Sorprende ver al de Fuente Alvilla todavía En este ranking tres años después de abandonar el Barcelona El jugador del Biesel Kobe ganará este año casi 30 millones de euros En el octavo puesto está Paul Pogba El francés negocia para ampliar su contrato con el Manchester United Por el momento ingresará casi 29 millones este curso En el puesto número 9 está Gareth Bale Los dos últimos puestos en este top 10 son para jugadores del Real Madrid El galés se embolsará esta temporada poco más de 27 millones Y en el número 10 está Eden Hazard Pese a que su fichaje no ha salido como el Real Madrid esperaba El belga sigue bien cotizado y este año se llevará 24.7 millones de euros Por tanto este es el top 10 de mejor pagados Con Leo Messi en el segundo lugar Y vamos a ver qué opciones tiene el argentino Respecto a otros jugadores como Benzema o Robert Lewandowski Leo Messi es el principal favorito a llevarse el Balón de Oro este año Sería el séptimo de su carrera deportiva Dos por encima de Cristiano Ronaldo El segundo que más tiene Es favorito a cuota 1.36 Por lo que todo apunta que se terminará llevando el galardón Sin embargo las cuotas han empezado a apretarse un poco más en las últimas semanas Con el polaco Robert Lewandowski acercándose y poniéndose lo más complicado al argentino Cuyo mayor reclamo es la Copa América Y es que si Messi se lleva este galardón es porque triunfó por primera vez en el fútbol de selecciones Con el Barcelona pese a que se alzó con el pichiche de la liga quedó tercero en la competición liguera Detrás del Real Madrid y el Atlético de Madrid En Champions les pasó por encima el Paris Saint Germain Solo pudieron hacerse con la Copa del Rey Un bagaje algo pobre para alguien que opta al Balón de Oro Tampoco su inicio en el PSG está siendo del todo pletórico Esto hace que jugadores más en forma comiencen a sonar con fuerza para el preciado premio Robert Lewandowski que esta semana ha recibido la bota de oro es uno de ellos El mejor goleador de Europa la temporada pasada se quedó con la espinita de jugar los últimos meses de competición con el Bayern Lo que lastró a su equipo y le impidió llegar en buen estado a una Eurocopa donde Polonia apenas peleó Pero vuelve por sus fueros y ha marcado en los últimos 7 partidos del Bayern Su cuota para ganador a Balón de Oro es de 6.0 Y si hablamos de estados de forma no podemos dejar de pensar en Karim Benzema El francés lleva 8 goles y 7 asistencias esta temporada Y es el mejor futbolista de un Real Madrid que es líder en España Además continúa en la pelea por los máximos goleadores históricos de la Champions Y ya está dentro del club de futbolistas que han marcado más de 200 goles en la liga española Que gane el Balón de Oro parece imposible pero está a cuota 51.0 Por tanto a pesar de todo Messi el gran favorito al Balón de Oro Vamos ahora a hablar de Pochettino y es que ha vuelto a hablar de Messi Tras la controversia del cambio en el partido de liga francesa El PSG con más apuros de los previstos consiguió llevarse los tres puntos de su visita al campo del Mets Alxraz sacó las castañas del fuego por su equipo y evitó un susto con mayúsculas Y en la sala de prensa Pochettino además de analizar lo que dio de sí el choque Tuvo que hablar sobre el estado físico de Messi Sus palabras fueron muy claras Lo dijo así Mi prioridad es que Leo esté bien Vamos a ver si llega para el sábado Nuestros médicos están haciendo más chequeos Afirmó el argentino Por último el técnico del PSG lanzó un mensaje en relación a esa victoria agónica En el último segundo frente al Mets Y dijo noches como la de hoy Forjan equipos Así lo ha dicho por tanto un Pochettino que tiene como prioridad que Messi esté en perfecto estado Y ya para acabar vamos a ver que es lo que ha dicho el argentino Walter Benítez sobre Leo Messi En unas declaraciones ofrecidas al diario Le Walter Benítez guardameta del Niza Quiso hacer un repaso a la actualidad del fútbol francés Y dejó claro que sueña con poder convertirse algún día en el arquero de la selección argentina El meta de 28 años además Quiso comentar como se vivió la llegada de su compatriota Leo Messi al PSG Lo dijo así Que a un jugador como Messi Que estábamos acostumbrados a verlo en Barcelona desde que era chiquito Ahora lo veamos en París No caes Me puso contento Feliz de poder ver Que un jugador como él Viniera al Alicuno Para nosotros es un placer Entre tanto Va a ser hermoso Vamos a disfrutarlo Voy a querer que no me haga ningún gol Por tanto gente Estas son las últimas noticias sobre Leo Messi Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y que por favor nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!